Los apicultores de todo el mundo reportan disminuciones de hasta un 90% en sus colmenas. Estos insectos son los únicos capaces en proporcionar alimentos a los seres humanos. Mientras el Instituto Vigilantes de la Tierra acaba de declarar a las abejas como la especie más valiosa del mundo en el último debate de la Sociedad Geográfica Real de Londres. Para nadie es un secreto los beneficios directos que para la vida y la salud humana representan los productos elaborados por las abejas. Pero además debemos valorar su más extensa función en la cadena natural, que es la polinización, sin la que definitivamente la vida en el planeta sería imposible. La biodiversidad es el proceso de interacción entre los seres vivos y el planeta, la relación entre sí y por supuesto, la respuesta biológica del medio ambiente hacia las especies. En este proceso la abeja tiene una función vital, ya que la agricultura mundial depende en un 70% de estos insectos. Dicho más claramente, 70 de cada 100 productos que usamos para alimentarnos dependen exclusivamente de las abejas. Sin la polinización las plantas no podrían reproducirse y sin plantas la fauna también desaparecería y en consecuencia los humanos. Una de las hipótesis que explica la desaparición masiva de las abejas es la telefonía móvil. Esta conclusión fue afirmada por el Instituto Federal de Tecnología de Suiza, luego de probar que las ondas emitidas durante una conversación son capaces de desorientarlas hasta llevarlas a la muerte, al conseguir que pierdan el sentido de dirección y con esto su dinámica de vida. Mientras tanto, otros experimentos demuestran que ante la presencia de una comunicación celular, las abejas producen un ruido 10 veces mayor que el habitual y este comportamiento es el que usan para avisar al grupo que urge abandonar la colmena, ocasionando el problema de colapso de las colonias. Otra razón puede ser el uso de pesticidas en la fumigación de los cultivos. Estos productos contienen sustancias químicas que se adhieren a los insectos y son acarreados a las colmenas, donde contaminan al resto de los productos que procesan en común, como la cera y diversas mieles, con la fatal consecuencia de afectar al resto del panal. La organización internacional Greenpeace propone investigar y dar seguimiento a la salud de las abejas, prohibir el uso de pesticidas tóxicos y crear áreas libres de telecomunicaciones. Noticias diarias documentan la más mínima caída o subida de la bolsa de valores. Sin embargo, ignoramos el balance de los servicios que nos presta la naturaleza, como la absorción de dióxido de carbono y liberación de oxígeno, la protección contra la erosión y la polinización de frutos y semillas. Y sin polinización, todos los sistemas económicos colapsarían. Un mundo sin abejas sería un mundo sin humanos. Un mundo sin abejas sería un mundo sin abejas.